¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanFoz con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Maestron Blue. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a TheEtherealLore, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Además, en la descripción también encontrarás el link a la página de Patreon del autor, por si deseas realizar un aporte en agradecimiento por su trabajo. Una nueva vida. Capítulo 11. Me siento en la mesa del comedor en la casa de seguridad en la que el equipo y yo descansaremos durante los próximos días para recuperar fuerzas y sacar un pergamino en blanco y un tintero de mi bolsa de prácticas. Puede que estemos relajando nuestros cuerpos por un tiempo, pero no es razón para que descuide mis habilidades que no dependen tanto de mi cuerpo. Eso, y ni Levini, lo que es bastante molesto, Rin me dejarían tomar un descanso si sospecharan que podría estar holgazaneando. Muy pronto, estoy profundamente absorto en mi tarea de mejorar la velocidad de escritura de millón, tanto que solo mi percepción aumentada me permite notar cuando Ranjiku y Sagi entran. En el fondo de mi mente, soy consciente de la tetera que pondría a hervir. Algún tiempo después, la espera ha terminado, así que hago una pausa en mi trabajo para ir a preparar la comida divina. Estoy rompiendo los palillos cuando escucho una voz familiar saludando a todos. Buenos días, Usumaki-kun. Veo que estás practicando tu finjutsu. Es Rin, nuestra dama residente de Nintaijutsu. Toda la personalidad, dependiendo de su estado de ánimo como en el momento en que te encontrarías con ella. Con mi boca llena, realmente no puedo responderle, así que insuflo una respuesta ahogada. Debería haber mantenido la boca cerrada. Ve, Usumaki-kun, ¿estás comiendo ramen otra vez? Algo en su tono envía escalofríos por mi espalda. Es como escuchar un suave viento soplando en la costa pero sabiendo que trae consigo la promesa de un furioso huracán. Elijo mantener la boca cerrada. Debería haberlo hecho hace un par de segundos. Con un andar tranquilo pero decidido, se acerca para pararse frente a mi con una amplia sonrisa. Ahora eso no es bueno, particularmente para tu comida de la mañana. Está colocada de tal manera que está directamente entre Ranjiku, Isagi y yo, así que puedo ver fácilmente la amplia sonrisa que luce Ran alrededor de su plato de sake, sus ojos brillando con una risa apenas contenida. El humor de Isagi es más comedido, pero todavía hay una pequeña sonrisa en la comisura de su boca. Traidores. No puedo esperar ayuda de ellos. ¿Qué le dices a unas ricas y calientes tostadas francesas, HM? Yo, Usumaki Naruto, Shinobi de Rango S, Hinshiki del Kibino Iko, me siento como un conejo acechado por un depredador. Pero, el ramen es increíble. Sé que lo es, Usumaki-kun, pero no puedes cocinar algo más para variar. Mi boca, bastardo traicionero, optó por soltar su inmundo contenido. Pero no puedo cocinar. El rostro de Rima adquirió una mirada de sorpresa que supe que era falsa. Pero eso es triste. Te diré que, a partir de hoy, aprenderás a cocinar y a cocinar bien. Como recompensa, tendrás un tazón de ramen una vez cada 15 días. ¿Qué cojo? Su sonrisa se vuelve decididamente malvada al escuchar mi improperio. Tienes razón. Las evaluaciones mensuales son mejores. Mi mandíbula se abre en estado de shock. Justo cuando estoy a punto de recuperarme, ella me sonríe beatíficamente. ¿Deberíamos hacerlo una vez en dos meses? Mi mandíbula se cierra de golpe. En el fondo, veo a Ranjiku golpeándose la rodilla mientras sus hombros se sacuden vigorosamente. Comencemos ahora, Usumaki-kun. Después de todo, no hay mejor momento que el presente. Comenzaremos con una comida sencilla. Pon un poco de agua a hervir para el té y toma las hogazas de pan. Tomaré el otro cosas que necesitaremos. Comenzaremos con tostadas francesas. Una sonrisa cruza mis labios mientras espolvoreó una pizca de sal sobre el huevo que estoy friendo antes de darle la vuelta para completar el pastel. Esos eran los días, los chicos y yo atravesábamos las naciones elementales, destrozando los ejércitos de Setsu y obligando a marar a Yobito a prácticamente arrancarse el pelo de raíz. La sonrisa se vuelve melancólica cuando giro el huevo en un plato y lo transfiero a una bandeja preparada. De nosotros, solo sobrevivimos Kirabi, Rin, yo y un lisiado Levi. Gouter murió cuando Obito usó el camino humano para cortar el vínculo entre su cuerpo y su alma cuando poseía un cuerpo diferente. Rajiku fue destruido por Utakata y Yujito mientras estaban en el camino de Obito. El dolor de sus muertes sigue siendo tan conmovedor ahora como cuando estaba fresco y solo hago una pausa para controlar mis emociones. ¿Estás bien? La suave voz de Kaguya llega hasta mí desde la puerta. Debo haber caminado más por el carril de la memoria de lo habitual para no haber sentido su acercamiento. ¿Terminaste con tu ducha? Pregunto, poniendo una sonrisa burlona mientras llevo la bandeja. Podría haber jurado que todavía tenía un poco más de tiempo para preparar el desayuno. Antes de que pueda dar más de dos pasos hacia adelante, ella está frente a mí, recoge la bandeja y la vuelve a colocar sobre el mostrador. Considerando el hecho de que estuve parado allí durante poco más de dos minutos, diría que tu paseo por el carril de la memoria fue un poco más intenso de lo habitual. ¿Quieres hablar de eso? La saludo con desdén mientras me estiro y saco mi propio plato del calentador, dándome una excusa para no mirarla a los ojos mientras respondo. No fue nada. De alguna manera, mis ojos se fijan en su rostro a tiempo para ver un destello de dolor y culpa cruzar sus rasgos y una parte oscura de mí se siente eufórica por su dolor. Casi puedo oírlo mientras si sea. Así es, ¿siente la culpa de tus acciones? A menudo me dices que hable sobre cómo me siento. Ella dice mientras trata de superar la culpa. Desafortunadamente, tal vez porque estoy luchando contra los susurros en mi propia cabeza, mi respuesta es inusualmente seca e incluso puedo escuchar un ligero matiz de amargura en mis palabras. ¿Y con qué frecuencia haces eso? Durante los siguientes minutos, un incómodo silencio se instala entre nosotros, una primera vez, por extraño que parezca, desde nuestra llegada a este mundo. Kaguya picotea su comida mientras que yo, por otro lado, parece que no puedo tener suficiente para cerrar la boca. Mi plato está vacío. Ni siquiera ha comido un tercio de su nuevo. Suspiro internamente. Ya sea que mis palabras sonaran ciertas o no, el daño causado había sido a través de la inflexión en mi tono. Había sonado amargado y la amargura es una emoción que no podemos permitir que se arraigue. No cuando lo único que tenemos es el uno al otro. Kaguya, lo siento. Hago una pausa por unos momentos para dejar que la disculpa se asiente antes de continuar. Me pasé de la raya allí. No lo estabas. Simplemente dijiste lo que tenías en mente y, como resultado, estabas diciendo la verdad. Ella interrumpe, su voz es poco más que un susurro. Sin embargo, a pesar de toda la tranquilidad de su voz, puedo escuchar el dolor en su interior y sé que realmente la he lastimado, así que lo intento de nuevo. Eso no quita el hecho de que lo dije en un mal momento. De nuevo me detiene antes de que pueda terminar de hablar. ¿Qué hizo que fuera un mal momento? Es injusto de mi parte guardar silencio sobre mis sentimientos y seguir esperando que seas completamente abierto sobre los tuyos. La vida es un toma y daca, ¿verdad? No se dice nada más durante los próximos momentos. La he lastimado. Eso es jodidamente obvio, pero no tengo ni idea de qué decirle. Línea, pausa. Temicidad. Las cosas realmente se hunden cuando uno está cansado. Diana arqueó una ceja mientras salía del agua para sentarse en el borde de la piscina. Las volutas de vapor que la rodeaban no hacían nada para cubrir su desnudez. ¿Qué quieres decir? Es solo que finalmente entiendo lo que dirías cada vez que regresaras. Tona suspiró felizmente mientras se sumergía en una de las aguas termales de temicidad hasta la barbilla. Simplemente no hay lugar como el hogar. Me alegro de que finalmente lo entiendas. Diana le devolvió la sonrisa mientras pateaba el agua en la cara de la niña más joven. En cuanto a estar completamente cansada, bueno, déjame decirte que tú también me agotaste un poco. ¿Solo un poco? Preguntó Dona mientras limpiaba el agua con una risa. Podría haber jurado que lo hice mejor que eso. ¿Y debería decirte eso? ¿Para que tengas una cabeza más grande? Diana preguntó con una sonrisa propia que los animó a reír aún más. Finalmente, después de que la risa se apagó, se inclinó hacia adelante, apoyó los codos en los muslos y miró fijamente a la mujer más joven. Honestamente, sin embargo, has mejorado. Y por un margen notable también. Gracias. Dona sonrió mientras se sentaba, lo suficiente para que el agua cayera unos centímetros por debajo del nivel de sus hombros. Sin embargo, es principalmente gracias a Naruto. Su entrenamiento puede ser brutal, pero incluso yo sé que ha sido una bendición. Él es tan bueno, ¿eh? En verdad, aunque las palabras de Dona la impresionaron, solo sirvieron para validar todas las afirmaciones de Canary sobre el rubio extraterrestre. Ahora que tuvo la oportunidad de aprender un poco más sobre él, la princesa amazona se abalanzó sobre ella. ¿Cómo es él? La amazona más joven, sin embargo, optó por aprovechar la oportunidad para burlarse de su mentor y su voz adquirió un tono melodioso y burlón. ¿Huele interés? ¿Podría la princesa de las amazonas estar interesada en el enigmático extranjero? No es un ladrón de cunas, muchas gracias. Diana respondió con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de robarte tu enamoramiento? No te preocupes, no me interpondré en una relación profesor-alumno. Tiene una niña. Dona se encogió de hombros con desdén antes de hacer una pausa. Entonces, al menos creo que lo tiene. Realmente no es asunto mío. Murmuró, agradeciendo internamente a Hera que el calor de los manantiales ya había hecho que su piel pareciera enrojecida. No quería que su mentor supiera de ese momento de estupidez inducida por Wally. Habiendo determinado que el momento de vergüenza interna había pasado, continuó. Es un maestro brutal que tiene expectativas muy altas de sus alumnos, pero también es amable y te ayuda a alcanzar esas expectativas. Ella sonrió suavemente, pensando en las veces que el rubio había peleado con ella, le había pateado el trasero y luego le había señalado sus defectos y trabajado con ella hasta que los defectos se solucionaron. Me ayudó a reforzar mi técnica de lucha cuerpo a cuerpo mientras aumentaba mi conciencia de combate. Estamos trabajando en cómo aumentar mi velocidad mientras hacemos planes para incorporar mejor mi vuelo en mi estilo de lucha. Parece muy relajado, pero tiene cabeza para las estrategias y es increíblemente agudo y capaz de leer situaciones y eventos. Agregue los dos y tiene a Naruto. Un tipo que es extremadamente observador, muy bueno para leer personas y situaciones y elegir el mejor camino para resolver problemas, ya sea una chica herida por las palabras llenas de ira de alguien o una misión para sacar a su cargo de una situación problemática. Bueno, si no estaba interesado antes, definitivamente has alcanzado mi punto máximo de interés. Dijo Diana. ¿Qué pasa cuando no está en el trabajo, por así decirlo? En realidad, es muy divertido cuando solo estamos pasando el rato. Disfruta de una buena broma, ya sea el perpetrador o la víctima. Aunque ha tenido que ser un poco más serio desde que Artemis se unió a nosotros. ¿La sobrina de Green Arrow? Diana preguntó a lo que Dona tarareó en confirmación. ¿Por qué? ¿Su presencia está causando rupturas en el equipo? Solo uno. Dona resopló divertida. Naruto cree firmemente en el trabajo en equipo y, cuando no nos ayuda a mejorar nuestras habilidades individuales, nos ha estado entrenando sobre cómo trabajar juntos como equipo. Sin embargo, por alguna razón, la mera presencia de Artemisa parece irritar los nervios de Wally. Probablemente no ayuda que él nunca haya logrado superarla en ninguno de sus enfrentamientos verbales y Naruto sigue uniéndolos para que no hayan tenido una razón para atacarse aún. Por lo general, es divertido ver sus interacciones, pero es claramente empujando tanto a Naruto como a Kaldur por la pared. Línea, pausa. Monte justicia. Necesitamos hacer un movimiento, equipo. Él no va a dejar de atacar. Kaldur gritó mentalmente desde detrás de la pared y compartió Megan, tratando de acorralar al equipo para que entrara en acción. Ya nos estábamos moviendo, ¿recuerdas? Artemis espetó enojada mientras rodaba detrás de una roca segundos antes de que una esfera de agua se estrellara contra el suelo por el que acababa de pasar rodando. Parámetros de misión simples. Colarse en el castillo sin ser visto y sin depender de los poderes de M'Gam. A mitad de camino y el maldito Balmain elige volar nuestra tapalera. Se arrodilló y llevó su mano a su carcaj mientras miraba a través de la roca hacia el castillo solo para echar la cabeza hacia atrás cuando un trío de orbes de agua se estrelló contra la roca en respuesta. Muy bien, Wolo. Yo dije que lo sentía. El velocista respondió bruscamente, su seño fruncido casi audible mientras corría de un punto a otro, nunca dándole un momento de descanso por las picas de tierra desafiladas que lo habían acosado desde el momento en que se había escapado tontamente de la cubierta. Además, le dije a la señorita no cometo errores que me cubriera. Si ella hubiera hecho su trabajo como lo hubiera hecho Speedy, no estaríamos en este río. Si bien normalmente me mantendría alejado de tus argumentos, este es tuyo, Wally. Dijo Raven, su voz sonaba indignada mientras sostenía un escudo sobre ella y Dick, ambos sudaban mucho debido al calor de la aparentemente interminable corriente de llamas que contenía. Sabías el plan pero lo desechaste por cualquier razón descabellada que sentiste que justificaba tus acciones. No importa de quien sea la culpa. Connor gruñó enojado mientras luchaba por escapar de los vientos ciclónicos que actualmente lo tenían atrapado. Hemos estado atascados en esta tierra de nadie durante demasiado tiempo. El temporizador pronto sonará y estoy absolutamente seguro de que no tengo la intención de perder. No puedo soportar más esos ejercicios infernales suyos. Connor tiene razón. No importa de quien sea la culpa, todos sufriremos por ello. Kaldur estuvo de acuerdo, sonando más asertivo de lo que jamás habían escuchado de él. Ahora, tengo un plan, pero depende del momento preciso y la cooperación, por lo que cualquiera que sea el rencor que tengan entre ustedes, Artemis, Wally, les sugiero que los mantengan a un lado por el momento o les demostraré que ser entrenado como un atlante es una forma de infierno que no puedes comprender. Si fue su tono o la amenaza, Kaldur no podía estar seguro, pero nadie intentó siquiera decir una sola palabra mientras explicaba su plan. Su ejercicio de entrenamiento para el día fue relativamente simple. Naruto había tomado a Kaguya como rehén y la había escondido en el castillo, dándoles media hora para colarse en su fortaleza. No era un ejercicio de sigilo per se, aunque sabían que el sigilo era parte de los requisitos. Entre la planificación, la ejecución y el error de Wally, habían consumido unos 15 minutos. Naruto los había atascado con una serie de ataques y trampas durante otros 10. Solo les quedaban 5 minutos. Ahora. Kaldur gritó mientras corría hacia la posición de Wally. Al mismo tiempo, Gann arrancó el control de 3 proyectiles acuosos y los envió hacia la fuente del lanzallamas al que se enfrentaba Raven. La etiqueta de sello finjutsu incrustada en la pared se roció con agua, lo que le dio al grupo de usuarios de magia la oportunidad de zambullirse fuera del camino. Al mismo tiempo, una flecha explosiva derrumbó la pared para asegurar el fin de la trampa de fuego. Mientras tanto, Raven pudo forzar un camino para que Connor escapara de la trampa de viento. Ahora libres de sus impedimentos anteriores, los grandes bateadores del equipo se abrieron paso en el campo de clavos. Connor pulverizó los clavos que se acercaron mientras Kaldur, habiendo despejado un poco de espacio alrededor de Wally, arrojó al velocista fuera de allí. Con determinación nacida del deseo de expiar su error, Keith Flash corrió. Se empujó a sí mismo tan fuerte como pudo, esquivando los proyectiles de agua que le dispararon y desgarrando la fortaleza. Fiel a su palabra, el interior de la fortaleza no tenía trampas que le dieran a Wally la oportunidad de registrar el edificio. Ninguna cosa. Más allá de la decoración del castillo hortera y cliché, la fortaleza estaba vacía. Después de una revisión final que aún no dio resultado, Wally salió corriendo para contarles a los demás el problema. Justo cuando cruzaba el vestíbulo, se le presentó un enigma. Podía ver a Naruto saliendo de un edificio a unos 300 metros de distancia. Al mismo tiempo, Artemis acababa de, en el proceso de esquivar un orbe de agua, saltar al camino de otro. Podría completar la misión a costa de, que el arquero rubio se mojara o podría salvar a su compañero de equipo y costarle la misión. Es solo agua. Razo no mientras corría hacia el duro de extraterrestres. Naruto nunca intentaría dañarnos seriamente. Además, si la salvara, me culparía por habernos costado la misión. En el instante en que tocó a Kaguya, la simulación se apagó, dejándolos en la sala de entrenamiento. Naruto enfáticamente no sonreía. Felicitaciones equipo. Fallaron la misión. Le tomó unos momentos asimilar las palabras del rubio, pero en el momento en que lo hizo, hubo una cacofonía de ruido que no hizo nada para apaciguar al shinobi. Tranquilo. Gruñó con tanta ira que fueron silenciados casi al instante. ¿Sabes por qué fallaste? La respuesta comienza con una W. Un Artemis enojado respondió bruscamente. Estaba cansada y adolorida y gracias a las payasadas de un idiota, había fallado en una misión. Ella, a decir verdad, simplemente no podía soportar esto. Porque teníamos un plan decente que hubiera funcionado si alguien no hubiera jodido las cosas. Sus comentarios, por supuesto, lastimaron el ego ya herido de Wally y la morena estaba demasiado lista para gritarle. Dije que lo sentía. Cristo, ¿podrías bajarte de tu maldito caballo? Todo el mundo comete errores. Suficiente. Kaldur interrumpió, lanzando una dura mirada a los dos. Fracasamos. No importa quién lo causó o cómo. El punto es que el equipo falló. Todo lo que podemos hacer ahora es entender por qué fallamos y saber cómo podemos rectificar esto en el futuro. Kaldur tiene razón. Raven suspiró mientras se pasaba la mano por el cabello. Así que escuchemos a Naruto. La respuesta del shinobi fue asentir levemente al usuario de magia antes de fijarlos con una mirada evaluadora. Los parámetros de simulación de hoy eran simples. Entrar, tomar al rehén y salir dentro de un periodo de tiempo específico. Tu decisión, Kaldur, de tomarte un tiempo para planear tu infiltración fue excelente. Precipitarse de cabeza en territorio enemigo es un peligro potencial esperando a como equipo. Sus métodos de sigilo no eran excelentes, pero por eso elegí este tipo de tarea para ustedes. Ahora que sé por dónde empezar, puedo comenzar a perfeccionar sus métodos de sigilo. Finalmente, su rally en la final momentos de la simulación muestra tu capacidad para adaptarte a las situaciones. Hizo una pausa para tomar aire cuando su mirada evaluadora se convirtió en una mirada de decepción que se centró tanto en Artemis como en Wadi. Pero fallaste. Y por dos razones principales. Uno, su mirada, sin ningún movimiento físico, fijó a Dick y Kaldur con tanta seguridad como lo había hecho con el dual borotador del equipo. Esperaba que ustedes, muchachos, los que estaban atrapados por la mirada, sabían que estaba hablando con ellos, para saber mejor que poner todos sus recursos en un solo intento de rescate enfocado. Particularmente no uno donde los términos de liberación son establecidos por el enemigo. Para cuando estaba a la mitad, Kaldur y Dick ya habían adivinado cuál era su defecto, como lo demuestran las muecas en sus rostros, uno que pronto fue compartido por los otros dos. Sin embargo, Connor se sintió perdido y expresó su confusión. Fue Kaguya quien le respondió. Todos ustedes estaban pensando demasiado linealmente, por así decirlo. En una situación de rehenes, es posible que no tenga idea de por qué se retiene a un rehén. Como tal, debe moverse rápido y sigilosamente para asegurarse de que el rehén sufra lo mínimo posible. Para hacer eso, debe ponerse en los zapatos del enemigo. Trate de averiguar por qué el rehén fue tomado, cuánto tiempo tiene, con cuánta seguridad tendrá que lidiar. Con eso en mente, se dará cuenta de que un solo ataque rara vez lo llevará a su objetivo porque incluso si tienes un número superior o capacidades ofensivas, un enemigo preparado probablemente conoce esas capacidades y está preparado para contrarrestarlas. Dick, como equipo con Batman, te has enfrentado al Guasón. Naruto continuó. ¿Cómo te hizo Batman para lidiar con las situaciones de rehenes? Normalmente nos separamos. Admitió el más joven en la habitación. Me dirigía a los rehenes mientras él derribaba cualquier seguridad, actuando como una distracción. Exactamente. Un ataque singular en las misiones de rescate generalmente no funciona por la misma razón por la que ustedes fallaron hoy. Su enemigo simplemente podría atascarlo en tantos ataques que para cuando los supere, los rehenes han sido trasladados. O algo peor. Caldura sintió. No olvidaremos esto. Asegúrate de no hacerlo. Naruto enfatizó. Funcionar como una unidad de operaciones encubiertas significa que tendrás que moverte rápido e inteligentemente. Nunca lo olvides. Ahora, el resto de ustedes son libres de hacer lo que deseen, necesito hablar con Artemis y Wagi. Con gestos de asentimiento, el resto del equipo se separó, dejando a Naruto, Kaguya, Artemis y Wagi. No seas demasiado duro con ellos, ¿eh? Kaguya le sonrió a su guardaespaldas, aunque los dos podían ver que la sonrisa no llegaba a sus ojos. No era la primera señal que habían notado desde que habían llegado más temprano en la noche que insinuaba una posible tensión entre los dos. Lo intentaré. Naruto gruñó sin comprometerse. Sin promesas. Con el breve intercambio hecho, la princesa de cabello blanco se alejó para unirse al resto del equipo y Naruto se volvió así a los dos que queraban. Creo que ahora ustedes dos se dan cuenta de que son la segunda razón por la que el equipo falló en esta misión. Oh diablos, no. Artemis se reincorporó rápidamente. Rápidamente. Seguí el plan. Puede haber sido defectuoso, pero lo seguí. El Wallman, por otro lado, se sintió demasiado grande para hacer algo tan trivial. Yo dije que lo sentía. El velocista explotó. Cometí un error. Me equivoqué. Gran momento. Ella interrumpió con una mueca que avivó aún más la ira de la morena. ¿Cómo se supone que voy a trabajar con alguien que me antagoniza a cada paso? Deberías haber pensado en eso antes de enemistarte con ella por algo completamente fuera de su control. Naruto respondió desapasionadamente. Wally se giró para mirar desconcertado al rubio. ¿La antagonicé? Yo. Has guardado rencor contra ella desde el momento en que dijo que sería la nueva incorporación al equipo en lugar de Speedy, a quien hubieras preferido. La manera fría en la que el rubio expresó su punto sirvió para sorprender completamente al Spexter. Yo, yo, quiero decir, sí, hubiera preferido a Speedy, pero no la enojé por eso. Ella fue la que actuó como una sabelotodo y una sabelotodo. Si hubieras pasado incluso un día observándola sin tus anteojos de color rosa, verías que sabelotodo es su configuración predeterminada. El shinobi se encogió de hombros, eligiendo no agregar en situaciones nuevas e incómodas fuera de su evaluación. Y ella nunca trató de actuar como una sabelotodo, solo sabía más de lo que esperabas y eso también te molestó. Mientras el joven velocista luchaba por aceptar sus palabras, el shinobi se volvió para mirar con la misma frialdad a Artemis sonriendo. No eres mucho mejor, lo sabes. El arquero rubio solo arqueó una ceja. Wally puede antagonizarte porque no eres su primera elección como nuevo compañero de equipo, pero elegiste no presentarte de la mejor manera posible. Artemisa se burló. Claro. Déjalo actuar como un imbécil y yo debería hacer el papel de santo. Bueno, qué mal, apestó actuando. Nunca dije que no deberías mantenerte firme contra él. Respondió Naruto. Pero lanzarle burlas sarcásticas activamente no ayudó ahora, ¿verdad? No era así y ella lo sabía tan bien como él, pero Artemis Croc tenía la terquedad grabada en su plantilla genética. ¿Entonces debería mantenerme firme sin defenderme? Ah, sueña con Minato. Casi escupió el nombre que él le había dado por primera vez cuando se conocieron. ¿Y por qué te importa? Desde mi inclusión en este equipo, has dejado saber que Kaguya es tu primera prioridad, así que ¿por qué te importa si trabajamos o no en equipo? Porque estoy bastante seguro de que si tú, si la princesa estuviera en peligro, simplemente apretarías el acelerador y la sacarías de allí. Un hecho que nunca he negado. El shinobi estuvo de acuerdo con un encogimiento de hombros. En cuanto a por qué me molesto contigo, bueno, basta con decir que he perdido suficientes amigos y compañeros de equipo. Como sea que pueda, haré todo lo posible para asegurarme de que aquellos que considero que están bien protegidos. Dicho esto, metió ambas manos en los bolsillos de los pantalones cortos verdes que tenía puestos y se giró para salir de la habitación. Pensé que los destrozaría a los dos por su desagrado mutuo infundado, pero ahora, ahora solo haré una pregunta simple. Hizo una pausa y se volvió así a ellos, sus ojos aparentemente brillaban con la convicción de lo que estaba a punto de decirles. ¿Estás dispuesto a perder a tus compañeros de equipo porque no trabajarías juntos? Línea, pausa. Al verlo salir de la sala de entrenamiento, Dick tuvo que admitir que, por primera vez que él supiera, la mente de Naruto parecía estar en otro lugar. En el transcurso de su interacción desde el incidente de Sundac, el protegido del caballero oscuro se había dado cuenta de que, independientemente de cuán indiferente o relajado pudiera parecer el rubio, Naruto poseía un grado de conciencia sobre su entorno que probablemente solo la gente como él. Batman y de Astro que podrían coincidir. Incluso las pocas veces que pareció que Wangy le había hecho una broma con éxito, una mirada a sus ojos reveló la verdad. Él era plenamente consciente, pero optó por simplemente tomar la broma por el bien de la diversión. Esto fue bastante diferente. No se había molestado en tomar su exploración habitual de la ubicación con una mirada como solía hacer y no había registrado la presencia de Dick en absoluto. Y no es porque Kaguya no esté cerca. Dick pensó mientras miraba al rubio acercarse. Lo he visto exhibir la misma conciencia incluso sin que ella estuviera cerca. Definitivamente algo pasó entre él y Kaguya. Esa era la única explicación lógica para este despiste. Aunque el guardaespaldas y la princesa habían entrado con el aspecto habitual, algunos miembros del equipo, incluido él mismo, habían sentido una ligera tensión entre los dos. Esperemos que lo acaben pronto. Dick suspiró mientras se apartaba de la pared para acercarse al rubio que se acercaba. Eh, pastel de pescado. Es Mael Strong. El guardaespaldas respondió, aunque la réplica careció de calor. Uf, no puedo creer que te haya respondido. Una sonrisa de suficiencia brilló en el rostro de Dick mientras caminaba al lado de Naruto. Te dije que te atraparía de nuevo. Solo necesitaba un pequeño momento de debilidad. Acabas de saltar al número 3 en la lista. Vale la pena. La sonrisa creció. Conociendo al rubio como lo conocía ahora, el joven adolescente sabía que estar tan alto en la lista de bromas significaba que sería el receptor de una broma humillante, pero, mereció la pena. Entonces, ¿hay alguna razón por la que me emboscaste? Solo me preguntaba cuánto tiempo antes tendría que llamar a Kaldur para que me ayudara a arrastrar a esos dos hasta la Bahía América. Mi dinero estaba en 30 minutos. Una ceja se arqueó hacia arriba, claramente divertida. ¿Ningún arrendatario? Raven dijo que no durarían más de 10 minutos, Connor estuvo 12 y alguna vez escuchaba a Artemis y Megan salió directamente del jardín izquierdo. Dijo que hablarías con ellos, les harías entender algo y luego abandonar. El rubio se quedó en silencio por un segundo o dos antes de estallar en carcajadas. ¿Raven? ¿Mgan? ¿Apuestas? Digno pudo evitar que también se le escaparan algunas risitas, la risa de Naruto era tan contagiosa. Sí. Debe ser una mala influencia. Derecha. El rubio arrastró las palabras mientras su risa disminuía. Bueno, supongo que sabes quién ganó esta vez. Sí. Un cómodo silencio descendió, uno que Naruto estaba demasiado dispuesto a simplemente disfrutar hasta que Dic habló. Entonces, ¿qué les dijiste? ¿También apostaste a lo que les diría? Preguntó el shinobi. ¿O es solo tu manera terriblemente poco sutil de pescar? Podría ser el segundo. El niño maravilla se encogió de hombros sin comprometerse. Sabía ahora que el rubio simplemente redirigiría y desviaría alegremente todas las preguntas que tenía si no se sinceraba cuando lo confrontaban. ¿Vas a compartir? El rubio suspiró mientras entraban a la sala de recreación y se dirigían directamente a un sofá. Bueno, gruñó mientras se dejaba caer sobre los muebles. Bueno, básicamente señalé lo estúpidos que ambos estaban siendo y los obligué a comprender las posibles consecuencias de sus acciones con una simple pregunta. Dic, gracias a su vasta experiencia sondeando al rubio, sabía que el guardaespaldas estaba a punto de compartir un poco más de lo que esperaba, así que se acomodó en un sofá, completamente atento. Ambos tienen sus defectos, esos dos. La erupción de Wagi, ¿no es imprudente? El pájaro arqueó una ceja. Nah. Connor es imprudente, con toda la actitud de soy condenadamente casi invencible, así que me meto en el tiroteo. Wagi, sin embargo, conoce la mayoría de sus límites, simplemente acepta la mejor idea para hacer clic en su cabeza porque él cree que es lo suficientemente rápido como para sortear cualquier sorpresa. Para mí, eso es ser imprudente. Artemisa, por otro lado, puede ser bastante calculadora, pero sus defectos tienen sus raíces en dos lugares. Uno, tiene orgullo y dos, tiene temperamento. Junta a esos dos y colócalos contra la boca de motor de Wagi y Griega. Dic entendió el mensaje. Más allá de eso, sin embargo, construyeron horribles primeras impresiones el uno del otro. Naruto continuó. Wagi quería a Espede antes que a Artemisa y ella lo tomó por un idiota orgulloso que odia su existencia. Eso, más que incluso sus defectos considerablemente volátiles, los puso en un curso de colisión en el que caminaron como mulas con anteojeras mientras juraban que lo harían. Nunca interactúes más allá de burlas e insultos sarcásticos. Suena como si hubieras estado allí antes. Una sonrisa irónica estiró las facciones del rubio. Yo era el idiota orgulloso. El otro tipo era el tipo igualmente orgulloso con una actitud increíble. Chocamos un par de veces, pero de alguna manera pudimos trabajar como un equipo en medio de las cosas. La cuestión es que si problemas como ese no se tratan en un entorno controlado, entonces, independientemente de la suerte que tengas, esa suerte se acabará. El rubio suspiró. Y en un grupo tan grande como este, bueno, la suerte tiende a agotarse más rápido si se ve obligada a expandirse. Fue solo su entrenamiento para controlar sus impulsos lo que impidió que el pájaro soltara la pregunta en su mente. ¿Cuán grande era su grupo cuando se le acabó la suerte? Hola chicos, su atención es necesaria arriba. Batman está aquí, keyboard llamó por el sistema de megafonía de la montaña. Sal de ese sofá, blondie. Oh, ve a hackear una base de datos. El rubio frunció el seño mientras se daba la vuelta y se cubría la cabeza con una manta imaginaria. Ese fue un hombre débil. Incluso para ti, sonó la risa del meca humano. Uf bien. Línea, pausa. Entonces, la misión de hoy es encontrar a un viejo que pueda acceder a un artefacto realmente poderoso. Oh, si dicho viejo no se presenta, encontrar el artefacto realmente poderoso. Pero, eso lo resume muy bien, con un lazo encima. Connor se burló de las palabras de Naruto mientras revisaba el resumen de la misión que se mostraba en la pantalla. No estoy seguro de querer pasar tiempo buscando a un anciano que probablemente eligió tomarse unos días libres para sí mismo. Quizás esa era su intención. Batman declaró mientras miraba a los ojos al clon kriptoniano. Sin embargo, sea como sea, esta será una excelente oportunidad para exponer a algunos de ustedes a la magia. Hizo una pausa para mirar a un Wadie que se reía disimuladamente y lo hizo callar. Como tal, Connor, Megan, Wadie, Artemis, Vic y Kaldur serán los que ejecuten esta misión. Te vas en dos minutos. Es posible que puedas encontrar un rastro si sales lo antes posible y empujas el nave para ir tan rápido como pueda. Sabes, puedo decir que lanzaste esa oración final para detener cualquier pregunta. Naruto dijo mientras el resto del equipo se dirigía a prepararse para su misión. Parece que no quieres que sepan lo que haremos. No hay nada secreto sobre la misión que tengo para ustedes tres. El caballero de la noche respondió mientras abría un nuevo archivo en la computadora. La imagen en el archivo era un retrato de una mujer pelirroja con ojos verde bosque. Esta es Poison Ivy, una ecoterrorista con la que me he encontrado varias veces. Hace dos años, decidió aislarse del mundo. Cuando le pregunté por qué afirmó que se había dado cuenta de que la humanidad sería su propio fin, por lo que no tenía motivos para apresurarse. En cambio, creó un verdadero jardín del Edén a partir de una isla yerma y eligió vivir allí. Parece decente. Kaguya estudió el archivo de la mujer. ¿Para qué nos necesitas? Hace un año volvió a Ciudad Gótica para vengarse. Me tomó cerca de seis horas someterla y durante ese tiempo, ella nunca dijo una palabra. Fue un mes después, mientras estaba en Arkham, que reconstruí su razón. Una empresa de desarrollo de armas apuntó a su Edén, considerándolo erróneamente desprovisto de vida humana, y lo usó como un sitio de prueba. Batman hizo una pausa mientras Naruto se frotaba las sienes y maldecía. El asalto a su Edén debe haberla hecho decidir buscar venganza. Oh, por el amor de... ¿Qué tan estúpido puede ser un grupo de personas? Cuervo gimió en voz baja. ¿Quién diablos elige destruir una isla repleta de vida vegetal? ¿Qué, no había más peñascos y afloramientos rocosos estériles en el océano? Me aventuraré a adivinar y diré que ella descubrió quiénes son los jefes y estaba en busca de sangre. Kaguya declaró objetivamente. Entonces viniste y te la llevaste. El caballero oscuro asintió. Tres de los cinco estarán en el evento Gotan by Gas League, que comenzará a las siete y media de esta tarde. Tu misión es vigilarlos y protegerlos en caso de que surja la necesidad. La fuga en Arkham. Naruto dijo mientras recordaba las cabezas de Zloé hace dos noches. ¿Estás seguro de que no necesitarás ayuda para derrotar a los demás? El caballero oscuro ingresó una serie de comandos, mostrando una lista de los reclusos liberados durante la fuga masiva con algunos nombres resaltados en rojo. He atrapado a los resaltados y tengo la intención de atrapar a los demás. ¿Por qué no están muertos? Fue completamente inesperado. En un momento, Naruto había estado leyendo la lista y al siguiente sintió que era la forma destilada de todo el odio del mundo. Solo Kaguya había experimentado esto. En la zona de experimentación de las instalaciones de Sundac, e incluso entonces no había sido tan abrumador. Tendrás que explicarte tú mismo. El caballero oscuro respondió con frialdad. ¿Por qué no está muerto? Sas. Laszlo Valentín. El guasón. Dijo el rubio, su voz nunca vaciló del tono casi casual que mantenía. Antes de mudarnos al puerto, corría un par de millas alrededor del almacén por la mañana y recuerdo haber escuchado, en ocasiones separadas, el tipo de placer sádico que esos tres obtenían al lastimar a la gente. Así que tengo que preguntar, ¿por qué? ¿No están muertos? Si la tensión en la habitación simplemente se notaba antes, se volvió casi tangible cuando Batman respondió al shinobi. No estoy seguro de cómo funcionan las cosas en tu mundo, pero no solo matamos gente. A pesar de los crímenes obvios que han cometido, Naruto interrumpió, su tono se endureció mientras su ira aumentaba. Incluso si las personas en cuestión se complacen en destruir la vida de las personas, incluso los criminales merecen una oportunidad de redención. Batman respondió. Está mal simplemente matarlos sin darles la oportunidad de redimirse. ¿Y si después de más de cinco oportunidades? Naruto respondió con dureza. Sas todavía mató gente la última vez que estuvo fuera. Si mal no recuerdo, las palabras de U cuando lo atraparon fueron todavía voy a salir, todavía voy a acumular una cuenta. ¿Suena eso como alguien en el camino a la redención? O Valentín, que deja cicatrices en sus víctimas y destruye su propio ser. ¿Suena eso como un hombre que busca la redención? Al final de su mostrador, la voz del rubio había subido a un tono casi ensordecedor y, cuando se detuvo, el silencio proporcionaba un oscuro contraste. En mi mundo hay prisiones. Tomamos prisioneros, no simplemente masacramos a los que van en contra de la ley. Naruto respondió, su voz casi un susurro. Pero hay quienes tienen que morir. Un hombre que tortura a sus víctimas y disfruta haciéndolo tiene que morir. Un hombre que vive para destrozar a la gente y convertirla en farsas de la humanidad necesita morir. Un hombre que crea caos y se deleita en la carnicería debe ser eliminada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar así a la salida. O de lo contrario, como un miembro enfermo que no se controla, destruirán todo lo que apreciamos. Iré a cambiarme y ponerme algo decente. ¿Entradas? Traje ropa para ustedes tres y los boletos son digitales. Los envié a sus correos electrónicos y tendré una limusina esperándolos en el Hotel Grand Tulip. Habitaciones 640 a 642. El caballero oscuro grunó. Luego, justo antes de que el rubio saliera de la habitación, si nos hundimos a su nivel, entonces no somos diferentes a ellos. Debe haber alguien a quien buscaste salvar de sí mismo. Algo en las palabras del hombre pareció haber golpeado al rubio, haciéndolo quedarse inmóvil. Entonces, habló. Lo hice. Pero esos hombres... Han elegido su camino. Un cirujano que corta un brazo enfermo lo hace por el bien de todo el cuerpo. Sin embargo, no te preocupes. No comenzaré una campaña ni nada y comenzaré a matarlos. Cuando estés en Roma, haz como los romanos, ¿verdad? Línea, pausa. Un suave golpe en la puerta fue toda la advertencia que recibió Naruto antes de que ella entrara. ¿Te importaría ayudarme con la cremallera? Somos los únicos que quedamos aquí hasta que Kiborg regrese y no pueda encontrar a Kaguya. ¿Cuervo? Preguntó la rubia, un poco desconcertada por su repentina aparición así como por su, bueno, su apariencia. Siempre había sabido que, como Donna y las otras chicas del equipo, ella tenía el potencial para ser una maravilla, pero incluso él tenía que admitir que no esperaba estar tan aturdido. Se había arreglado el cabello de modo que ya no colgaba suelto alrededor de su cara, sino que ahora enmarcaba una cara experta, aunque maquillada con buen gusto, como una cortina negra reluciente. Su vestido, un vestido violeta con ribetes lavanda que le sentaba maravillosamente sin pegarse a su cuerpo innecesariamente. Lucía patrones abstractos, casi como humo, que fueron diseñados para llamar la atención y lo remató con un par de cómodas y modernas pantuflas violetas. Con la diminuta gema púrpura brillando en el centro de su frente, parecía casi, etérea. No se alineaba exactamente con el código de vestimenta sugerido por Gotanba y Gasly, pero encajaba perfectamente con su portada. Donde estaba jugando al guardaespaldas del expatriado de Kaguya, Raven iba a ser el guía que dijo que el expatriado había financiado. Y que si parecía pequeña? Culpa a la genética. Vaya cuervo. Respiró suavemente después de observar su mirada. Te ves increíble. Wally estará destrozado porque no pudo verte así. Gracias. Ella sonrió tímidamente mientras se acomodaba el cabello en la sien derecha detrás de la oreja. De hecho, podría tomarme una foto, no puedo vestirme muy a menudo. Y tú también te ves genial. El rubio arqueó una ceja y lanzó una mirada al espejo a su lado. A parte del traje de tres piezas que ahora lucía, solo podía verse a sí mismo como siempre. El viejo Usumaki Naruto. Claro, los bigotes estaban ocultos por un poco de maquillaje, gracias a que Ino y Anko le enseñaron a su forma femenina el arte de la seducción desde un punto de vista femenino, en lugar de una mancha de transformación localizada y su cabello ahora era una masa peinada hacia atrás de color rojo. Pelo, pero no hizo ninguna diferencia para él. Claramente no estás viendo lo que soy. Ella le dedicó una sonrisa. Estoy bastante seguro de que Artemis haría una reverencia para verte bien restido. El rubio solo resopló mientras se movía para ayudar con la cremallera. Creo que estás soñando. La señorita Blondie todavía me odia por no decirle mi nombre real en ese entonces. Caramba, no pensé que un guardaespaldas, entrenado en todo, desde la cocina cordón leo hasta los primeros auxilios de emergencia y una marca especial de artes marciales, pudiera ser tan inconsciente. Ella sonrió cuando él subió la cremallera y la giró para ajustar el vestido para que le quedara mejor sobre los hombros. El Uzumaki se secó una lágrima imaginaria. ¿Quién hubiera pensado que el linda hermanita crecería y se vería tan hermosa? Ahora, ¿dónde guardé mi Desert Eagle? Me temo que voy a necesitar algo con un poco más de poder de freñado que una corriente del molino arma para mantener alejados a esos chicos desagradables. ¡Oh ja ja! Ella resopló sintiéndose un poco molesta, pero extrañamente complácida por su comentario. Entonces, preguntó Naruto mientras regresaba al asiento en el que estaba antes de que ella entrara. ¿Por qué estás realmente aquí? La pregunta la tomó por sorpresa ya que pensó que creía que él aún no la había descubierto. No te sorprendas tanto. Sonrió fácilmente, señalando el asiento a su lado. Normalmente evitas buscarme para hablar y sé que si realmente quisieras, habrías esperado a Kaguya o Kivork. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Yo, uh, quiero decir, el joven usuario de magia tartamudeó un poco antes de dejarse caer en el asiento ofrecido y suspirar. Solo quería saber por qué tuviste una reacción tan negativa hacia esos hombres. Quiero decir, entiendo algunos de los puntos que planteaste, pero, yo, quiero decir que nunca. Nunca has estado tan cerca de alguien que odia a tal grado que el aire vibra con él. Naruto interrumpió con una sonrisa sombría estirando sus rasgos. Nunca has estado tan cerca de tanto odio que tu propio cuerpo trata de apagarse para proteger tu mente. ¿Es eso? Silencio. Luego, más o menos, sí. Silencio de nuevo, casi ensordecedor en su totalidad. Entiendo que si no quieres hablar. Víctor Sass. Laszlo Valentín. El Joker. Idan de Yogakure. Orochimaru, la serpiente Sanin. Yakuji Kabuto. Los tres primeros nombres, de este mundo, reflejan un aspecto de los otros tres, de mi mundo. A Sass le gusta matar, Idan disfrutaba del dolor que causaba, tanto a sí mismo como a los demás. Tanto Valentín como Orochimaru disfrutan destrozar a la gente y convertirlos en esclavos sin sentido, para ser usados como mejor les parezca. ¿Y el otro tipo? Cuervo preguntó en voz baja. ¿El que comparaste con el Guasón? Yakuji Kabuto. Escupió el nombre con tal veneno que Raven casi deseó no haber preguntado. Al igual que el Guasón, Kabuto prosperó en el caos. A pesar de que podía sentir el odio que él sentía por los enemigos de Batman, fue solo entonces que entendió por qué. ¿Valentín y los otros dos, te recuerdan la oscuridad de tu hogar, no? El rubio rió secamente. ¿Eso es obvio, eh? Realmente no. Ella admitió. Solo lo reconstruí hace unos momentos. ¿Y ahora qué? ¿Hm? No te entiendo muy bien. Quiero decir, ¿qué harás ahora? ¿Con esos hombres? El rubio se recostó y suspiró. Supongo que es una buena pregunta. Como le dije a Batman, no iré a buscarlos ni a otros como ellos. Me guste o no, no están dentro de mi jurisdicción, por así decirlo. Al mismo tiempo, han dejado una estela de muerte y dolor, supongo que lo mejor que puedo hacer es asegurarme de que el día que crucen Kaguya sea el día en que dejen de ser una amenaza. Línea, pausa. El gran hotel Tulipán. Habitación 641. Punto de vista de Kaguya. Verlo trabajar es honestamente más interesante de lo que podría haber esperado, particularmente considerando el hecho de que pasó los últimos 10 minutos dibujando sellos. Según su descripción, está creando un sello de éstasis de doble capa en preparación para cuando traigamos a Poison Ivy. Aparentemente, su falta de conocimiento sobre cómo la mujer utiliza sus habilidades lo ha vuelto cauteloso. La primera matriz de sellado, dibujada en un pergamino en blanco que va debajo de la cama del hotel y se extiende medio metro hacia la izquierda y la derecha, está estructurada para mantener su cuerpo en éstasis. Mientras que la segunda, posicionada para interceptar la segunda en ángulos rectos perfectos por el centro, mantendrá su mente en éstasis. Y hecho. Respira mientras se pone de pie lentamente y se inclina hacia atrás, disfrutando de los chasquidos satisfactorios que hacen sus articulaciones cuando vuelven a su lugar. Por fin. Justo a tiempo, también. Raven agrega mientras toma un chal morado y lo envuelve alrededor de sus hombros. La limusina estará aquí en cualquier momento. En ese caso, tenemos que repasar nuestro plan de acción. Naruto dice mientras sella su equipo. Hablé con Kiborg antes de que nos fuéramos y le pedí que nos diera dos cosas vitales. La primera es un mapa de la ubicación a la que nos dirigiremos pronto y, francamente, no creo que tengamos la oportunidad de cambiar nuestro equipo una vez. ¿Estaban en... cámaras? Pregunto, aunque estoy seguro de que ya sé la respuesta a eso. Un montón de ellos. Lo confirma con solo la más mínima de las miradas hacia mí. Todos colocados en lugares privilegiados y asegurándose de que no tengan un punto ciego. Caramba, mucho paranoico. Raven pregunta con los ojos en blanco y me encuentro de acuerdo con el joven mago a pesar de que, puedo entender por qué los organizadores parecen tan paranoicos. Es ciudad gótica. Naruto se encoge de hombros y de alguna manera capta la verdad del asunto en ese simple gesto. De todos modos, incluso con la presencia de esos hombres, no estamos seguros de que Ibi aparezca, así que he ideado un plan que no debería requerir que hagamos todo lo posible. ¿Y si tenemos que hacerlo? Pregunto. En respuesta, simplemente saca un cubo plateado simple cuya superficie estaba rota solo por la protuberancia de un botón rojo en su lado hacia arriba. Lo segundo que obtuve de Kibork. Una granada EMP. Luces, cámaras, acción. Cuervo sonrió. Línea, pausa. Baticueva. Ciudad gótica. Tal vez debería salir ahora, maestro Bruce. Esta noche promete ser bastante interesante y creo que debería regresar temprano para descansar bien. Después de todo, creo que no ha cancelado su reunión de mañana con la señorita O'Neill. Alfred dijo mientras caminaba hacia la cueva. Su cargo, en una posición que se repetía todas las noches, estaba sentado frente a la computadora de la cueva, con la capucha cubierta, analizando los resultados de las simulaciones en las que había pasado la mayor parte de la noche anterior. Ella estará muy disgustada si pierdes otra cita. Vaya, ella podría sentirse lo suficientemente indignada como para darte un poco de mala prensa en su blog. Fue un testimonio de cuánto enfoque estaba poniendo en lo que sea que estaba estudiando, que va desenmascarado respondió con un simple me ocuparé de april. El caballero mayor optó por mantener su silencio un rato más, mientras continuaba hacia adelante hasta que estuvo al lado, y solo un paso detrás, de su cargo. Una mirada a pasar fue suficiente para decirle el tema del estudio de la noche. ¿Sigues con Usumaki? Pensé que tenías al maestro Grayson con él. Tengo a Dick observándolo. Bruce respondió. Junto con el informe de Canary, las imágenes de las cámaras en el monte y la casa de seguridad en la que se alojaron antes de mudarse y la interacción personal con él, tengo una buena cantidad de datos sobre él. Sin embargo, para Alfred, Bruce sonaba cansado, tenso y un poco frustrado. ¿Y a qué apunta todo esto? El caballero oscuro se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las palmas de las manos. Antes de una discusión que tuvimos hoy, nada negativo. ¿Qué pasó hoy? Basta con decir que está demasiado dispuesto a matar a algunos de los criminales que tenemos aquí. Bruce respondió. Mostró un tremendo grado de odio hacia Sass, el profesor Pig y el Guasón en particular. ¿Qué dijo él? Básicamente, él los considera como la gangrena en el miembro de la sociedad que debe cortarse antes de que infecten otras partes más cruciales de la sociedad. El caballero de la noche frunció el seño al recordar los puntos, sinceramente, muy válidos que el rubio había planteado más temprano ese día. Sin embargo, accedió a no salir a cazarlos. Bueno, suena decente. Alfredo se encogió de hombros. Entonces, además de eso, ¿por qué el análisis continuó y, me atrevo a decirlo, obsesivo? Porque los datos apuntan al hecho de que casi no tiene ambición u objetivo personal más allá de garantizar la seguridad de su compañera, Kaguya. Eso sonó extraño. ¿No es eso algo bueno? El hecho de que muestre una tendencia tan protectora me parece una ventaja. Alfred, incluso tú tienes metas y ambiciones. Se podría argumentar que giran en torno a usted, maestro Bruce. Bruce negó con la cabeza mientras tecleaba un comando y mostraba el formato textual de su primera conversación con los dos extraterrestres. Todavía tienes metas y ambiciones personales. Usumaki nunca ha insinuado algo así. ¿Qué es lo que temes, maestro Bruce? Él admite que antes de que cayesen en nuestro mundo, Kaguya estaba controlada de alguna manera, por lo que tuvo que luchar contra ella. Mi temor es que en un mundo con tantos telépatas poderosos y habilidosos, ella pueda ser manipulada para trabajar contra la liga. Incluso un niño podía ver hacia dónde se inclinaba el caballero oscuro y Alfred estaba mucho más allá de esa edad. Tienes miedo de que él la apoye en tal escenario. Pero, según sus palabras, se enfrentó a ella cuando sucedió algo así en su mundo. No parece alguien que ignore su propio código moral para seguir a alguien ciegamente. Ni siquiera uno a quien juró proteger. Sé lo descabellado que parece, pero es una posibilidad. ¿No sientes que podrías estar pensando en esto? Preguntó Alfredo. Después de todo, salvo su aparente falta de ambiciones, incluso usted ha admitido que ha sido de gran ayuda para el equipo que reunió. Quizás su aparente falta de ambiciones se debe al hecho de que su único objetivo desde una edad temprana ha sido para proteger a su princesa. Bruce se suspiró mientras se sentaba hacia adelante y se frotaba las sienes. He considerado todo eso Alfred. A veces parece que tu opinión es la correcta, particularmente porque ha admitido repetidamente que su principal motivación para entrenar al equipo ha sido la presencia de Kaguya en el equipo. ¿Parece bastante directo en la superficie? Siento que viene un pero. Algo todavía no encaja. Y por mi vida, no puedo resolverlo. Línea, pausa. Gotama la luz del gas. Punto de vista de Naruto. Ver a Kaguya y Raven mezclarse con la gente en el pasillo mientras me desplazo unos pasos por delante de ellos, escaneando el área en busca de amenazas. Cuando en realidad solo estoy tratando de encontrar un solo objetivo, me recuerda mucho a una misión Tenten, Ino y yo había tomado unos meses antes de que comenzar a la guerra. Luego, estaba buscando al posible asesino de un noble que Ino se hacía pasar mientras Tenten hacía de sirvienta. Por supuesto, como con casi todas las misiones a las que me han asignado, esa misión se convirtió en Snafu en un instante. El asesino resultó ser el único miembro de la corte del noble que realmente quería proteger a dicho noble, y la esposa fue la cabecilla del golpe. Realmente tengo la esperanza de que finalmente tenga un descanso de esa pseudo maldición porque no quiero vivir esta nueva vida con esa amenaza sobre mi cabeza. Como nada me llama la atención, vuelvo a centrar mi atención en mis cargos. Kaguya está, obviamente, en su elemento mientras conversa suavemente con las diversas personas que la rodean, luciendo absolutamente radiante con el vestido lavanda que Batman eligió para ella. Está atrayendo a la gente a su estela con una habilidad que ni siquiera Toki podría haber convocado. Una sonrisa por aquí, una risa por allá, un toque tierno mostrando interés en una conversación, sin duda es una experta en este campo y está llevando a Raven a cada paso del camino sin que se sienta incómoda. Al mismo tiempo, está completamente en guardia, sus ojos nunca se quedan realmente quietos, observando todo lo que está dentro de su línea de visión con un escaneo metódico, cuadrícula por cuadrícula. Raven está tratando de hacer lo mismo, cierto, pero puedo ver que está abrumada por la gran cantidad de detalles con los que tiene que lidiar. Tendré que contarle a Canary sobre esto para que podamos descubrir cómo mejorar el equipo en esto. Bueno, dado que las damas pueden cuidarse solas, también podría encontrar un lugar menos ruidoso para quedarme. Tardo unos segundos en decidirme, pero luego veo una cara que estoy bastante segura de que no debería estar aquí. Paula Croc, vecino de Miguel. Sí, incluso ahora me parece un poco extraño cómo sucedió eso. Quiero decir, considerando lo grande que es Gotham, ¿cuáles son las probabilidades de que encuentre un apartamento a solo dos puertas de la madre de Artemis? Maniobrando mi camino alrededor de la multitud, finalmente llego a la pequeña alcoba sombreada y me quedo a solo unos metros de distancia, mis ojos siguen recorriendo la habitación para mantener la farsa. Buenas noches señora. Anochecer. Suena cansada y puedo escuchar un poco de resignación en su tono, como si la estuvieran obligando a hacer algo que no quiere y tomo eso como una excusa para finalmente estudiarla. Lleva un vestido verde bosque que se extiende desde justo debajo de los hombros hasta los tobillos. Está magistralmente diseñado de tal manera que, junto con el diseño de la silla de ruedas, hace que parezca que simplemente está descansando de sus pies. Su rostro, mientras muestra su herencia asiática y, debajo del maquillaje, puedo ver indicios de Artemisa allí. No lo suficiente como para gritar madre hija, pero ciertamente lo suficiente como para que uno se dé cuenta en un momento de que están relacionados. Todo esto palidece en comparación con lo que veo en sus ojos. Ese cansancio que escuché en su voz, hace ese cansancio hasta los huesos. A través de sus ojos, veo que ha pasado por el escurridor y ahora solo está luchando por un sueño que teme que esté fuera de su alcance. Es como mirar a los ojos a algunas de las kunoichi mayores en casa. De hecho, durante unos segundos, sus rasgos se superponen a los de Kurenai y Sensei en los primeros meses después de la muerte de Asuma Sensei. Me han dicho que mirar a una mujer en público es bastante grosero. Ella dice, sacándome de mis pensamientos. Aunque sus palabras deberían sonar recriminatorias, es capaz de decirlas sin sonar descortés. De hecho, suena casi como una broma. Así que sonrío y me disculpo. Son solo, tus ojos. Mis ojos. Ella sonríe y, aunque no llega a sus ojos, sigue siendo una sonrisa hermosa. Parece que tienes extrañas afectaciones. Se dice en un tono burlón que pretende avergonzar al objetivo para que retroceda, algo con lo que me he familiarizado y por lo tanto no tiene efecto en mí. Tal vez. Pero en esta línea de trabajo uno aprende a estudiar rápidamente a los demás y he descubierto que, fiel al viejo dicho, los ojos son las ventanas del alma. Por primera vez, un poco de alegría entra en sus ojos y parece iluminar sus facciones. ¿Eres guardaespaldas o psiquiatra? A veces, me encuentro haciéndome la misma pregunta. Me encojo de hombros. Todavía no he encontrado una respuesta, me temo. Ella tararea sin comprometerse y un silencio fácil cae entre nosotros. Aprovecho la oportunidad para observar a Kaguya y Raben quienes, después de hacer la ronda, han encontrado una mesa para sentarse mientras ella llama a un mesero a unos metros de distancia. Me sorprende que no estés con tus cargos. Dice mientras toma dos copas de champán de la bandeja y me ofrece una. Descubrí que permanecer cerca del director a menudo ayuda, al menos, ayuda más que estar a un par de pies de distancia. Tomo un sorbo de la bebida antes de responder, tal vez. Pero mi protegido ni siquiera quería un guardia. Su padre insistió y ella estuvo de acuerdo con la condición de que me mantuviera fuera de la vista tanto como fuera posible. Además, me encogí de hombros antes de terminar el resto de la bebida, esto es un lugar bastante bueno para mirar. Y la compañía no es mala. Incluso si todavía estoy tratando de averiguar por qué dicha compañía no está con su pareja. Sin embargo, por mucho que esté disfrutando esta conversación, me estoy poniendo un poco inquieto. Por sugerencia de Kaguya, llegamos 10 minutos tarde, lo que me permitió sembrar clones como un sistema de detección temprana. Ahora, casi 20 minutos desde entonces, no ha habido noticias de ellos. Por supuesto, dado que este evento está programado para durar unas 3 horas, quizás los viejos hábitos estén resurgiendo. Aún así, deslizo una mano en el bolsillo de mi pantalón para comprobar si todavía está allí. Está. Le dije a mi esposo que no quería venir hoy. Ella dice, mucho más apagada que antes. Tal vez no quería que la gente me viera así, pero fue principalmente porque no quería tener nada que ver con el hombre en el que se ha convertido. No hace falta decir que no escuchó. No me sorprenden sus palabras. Si bien Mishael aún debe descubrir la identidad de su esposo, Paula nunca ha dicho nada bueno sobre el hombre que la dejó en el pequeño departamento con su hija. Aparentemente, los socios comerciales que desea conocer son tan importantes que ha decidido soplar el polvo de su viejo trofeo para una exhibición. Bueno, yo lo llamaría gilipollas pero, en ese momento, los recuerdos de un clon lo golpearon. Gracias a años de experimentar esto, mi boca prácticamente continúa la conversación por sí sola mientras me enfoco en la afluencia de información. Era uno de los dos que tenía utilizando energía natural para aumentar su percepción sensorial y acababa de encontrar un golpe. 300 metros bajo tierra y se acercaba rápidamente. Una mirada rápida a Kaguya muestra que lo ha visto y ha alertado sutilmente a Raven. Bien, señorita, voy a necesitar que se dirija así a la salida. Digo mientras saco mi mano de mi bolsillo con la baraja de cartas que había escondido en el hotel. Algo se siente mal. Una segunda afluencia de recuerdos choca contra mí. Mierda, está a menos de 50 pies de distancia. Bajo la silla de ruedas de Paula y me sumerjo también. Justo antes de tocar el suelo, veo que Raven le evitó algunas mesas para actuar como una barrera para ella, Kaguya y los pocos que los rodeaban. Cuando golpeó el suelo, el suelo retumba y una réplica explosiva ahoga todos los demás sonidos. El polvo sale volando a medida que los escombros caen sobre nosotros. Continúa así por unos momentos más antes de que una calma mortal se asiente en el salón. Pau señorita. Me corrijo mientras levanto lentamente la cabeza para mirar alrededor. La gente parece aturdida, pero está bien, y solo ahora comienzan a notar el gran botón floral justo enfrente del centro del escenario. Está a punto de entrar el pánico y necesito sacar a la mamá de Artemis de aquí. Luego, tres enredaderas azotan a la multitud y se rompen alrededor del cuello de tres hombres antes de arrastrarlos hacia adelante hasta que quedan colgando ante el capullo, con los pies apenas apoyados en el suelo. Esa es la señal para que todos comiencen a gritar y entrar en pánico. Justo cuando el primer grito rompe el aire, la energía del edificio se corta y, casi al instante, una andanada de hechizos atraviesa la pared de entrada del salón, lo que se suma a la cacofonia. En los pocos segundos que tardan en encenderse las luces de emergencia, creo un clon que saca a la madre de Artemis del edificio mientras me levanto la media máscara que llevaba debajo de la camisa de vestir. Para cuando se enciende la energía de emergencia, Kaguya ya está junto a la salida muy ampliada y, junto con un clon y Raven desde el interior del pasillo, trabaja para sacar al resto de la multitud. Con la evacuación yendo según lo planeado, tiro el empaque de la plataforma en mis manos mientras camino lentamente hacia el espectáculo en el escenario. Los hombres todavía están allí, sus rostros se vuelven azules lentamente gracias a las enredaderas que les oprimen la garganta, pero puedo ver que Evie aún no está lista para matarlos. Me detengo a unos 10 pies a la izquierda del capullo, escondiéndome detrás de un gran trozo de roca que proporciona un tiro claro a los 3 hombres y al capullo. Apóstoles de la cabeza de la muerte, una voz melodiosa canta solemnemente mientras el capullo de la flor se convierte en una enorme rosa, caigan al suelo en el bosque durmiente. Oh. Sotavento. Mierda. La mujer sentada en el centro de la rosa como una mística reina del bosque se ubica fácilmente entre los dos percentiles superiores de mujeres hermosas que he visto en mi vida. Diablos, tal vez incluso el tan codiciado 1%. Ustedes tres, sentados en sus castillos de vigas de acero y paredes de vidrio, eligieron destruir el hogar que creé para mí. Sus ojos no están abiertos y su tono no es duro. De hecho, casi parece indiferente, incluso cuando los hombres son arrastrados lentamente hacia adelante hasta que se ven obligados a arrodillarse a sus pies, a escasos centímetros del trono rosa. En tu búsqueda por aumentar tu riqueza, prestigio e influencia, ya habías destruido grandes extensiones de la naturaleza, de un bosque más grandioso, más grande y más antiguo de lo que podrías siquiera pensar. Preparo las cartas en mis manos mientras creo un clon que rápidamente comienza a acumular energía natural. Está tan concentrada en sus cautivos que no lo siente o elige ignorarlo. De cualquier manera, estoy preparado. Y, cuando eso no fue suficiente para ti, enviaste tus abominaciones a mi casa. La rosa se inclina hacia abajo cuando un grupo de raíces emerge del suelo para formar una escalera para ella. Cada movimiento que hace resuma pura sexualidad cuando se mueve para pararse frente a los cautivos. Ha llegado el momento de que caigas. Mientras habla, las enredaderas se elevan más y más, apretándose hasta que los hombres cuelgan en el aire, sostenidos sólo por la materia vegetal asesina. Hago mi movimiento, sacudiendo mi muñeca y enviando tres cartas, volando para incrustarse a mitad de camino en las enredaderas a una distancia segura de los hombres cautivos. Una fracción de segundo después, las cartas, alteradas por algunos sellos para actuar como las de un personaje que vi en una caricatura, explotan, liberando a los hombres y atrayendo todo el peso de su atención sobre mis hombros. No tengo nada contra ti, joven. Ella suspira, sonando decepcionada por mi interferencia. Ahora, por favor, vete y déjame terminar con ellos. Un solo toque en el hombro de mi clon y se disipa, transfiriéndome la energía acumulada. Ahora, es suficiente para durar unos 15 minutos, tiempo suficiente para terminar aquí. Su conexión con la naturaleza es ciertamente bastante poderosa a juzgar por su reacción. Muy bien entonces. Ojalá no tuviera que ser así. Los ataques, cuando llegan, son rápidos y brutalmente implacables. Con poco más que un pensamiento, envía enredaderas del tamaño de árboles azotándome, cada una saliendo del suelo y haciendo todo lo posible para aplastarme o golpearme contra una pared. Mientras giro alrededor de uno de ellos, miro hacia el suelo donde estaban los hombres. Ninguna cosa. Raven ha jugado su papel en sacarlos perfectamente. Mientras lanzo otro ataque, siento que está excavando un túnel bajo tierra, en busca de sus objetivos. Una oportunidad perfecta, me abro camino a través de la densa arboleda, que está usando para protegerse mientras busca a su presa, lanzando cartas para abrir agujeros que ensarto a medida que me acerco más y más. Justo cuando rompo la barrera final, una nueva enredadera intenta embestirme desde un punto ciego. Me giro y lanzo dos cartas, la atravieso por completo antes de continuar mi giro para enfrentarla. Nuevamente envío dos de las cartas, esta vez para colocarlas a solo unos metros de ella. Para cuando se da cuenta de lo que está pasando, detonan y la envían volando fuera del capullo de enredaderas. Sin perder un momento, aterrizo y corro hacia ella, comprimiendo el chakra de la salvia en la punta de mis dedos índices mientras me muevo para que, cuando llegue a ella, mi técnica esté lista. La ruptura del vínculo del sabio. La penúltima técnica disponible para todos los sabios entrenados por los clanes de invocación de las naciones elementales, la separación actúa como una forma para que un sabio bloquee temporalmente la conexión de otro con la naturaleza. Me lo enseñó el anciano Fukasaku en el monte Myoboku-san, era un truco que habíamos usado con Madara al principio de la guerra. Había funcionado, pero luego el bastardo Uchiha simplemente cambió de táctica y nos dominó a Kirabi y Yami hasta que las células de Asirama reformaron el vínculo. Aquí, sin embargo, Ibi no tiene ninguna posibilidad. El chakra de salvia que inyecto en ella desestabiliza sus propias energías internas y adormece sus habilidades. De hecho, puedo sentir que sus poderes entran en un estado de hibernación cuando su vínculo con la naturaleza se cierra. Entonces, todo queda en blanco. Línea, pausa. Punto de vista de Naruto. Mirando mi mano translúcida, o debería decir mirando a través de ella, tengo que admitir que esto es bastante interesante. Una mirada rápida a mi entorno confirma mis pensamientos iniciales sobre mi ubicación. De alguna manera, he sido transportado a un recuerdo. Mami. Mami. Mira lo que encontré. Me vuelvo hacia el sonido a tiempo para ver a una niña pequeña, posiblemente 8 pero definitivamente no mayor de 10, correr a través de la puerta hacia el sofá andrajoso a unos metros de distancia donde se arrodilla y abre con cuidado. Sus palmas para mostrarle a la mujer en el sofá un tulipán recién cortado. Sin lugar a dudas, la mujer del sofá está relacionada con Poison Ibi. De hecho, sabiendo que esto es un recuerdo, estoy bastante seguro de que ella es la madre biológica de Ibi, el parecido es tan fuerte. Sin embargo, donde Ibi resuma pura sexualidad, esta mujer se parece más a Paula. Malditamente cansado. Lleva una camiseta azul lisa sobre un par de jeans desteñidos y sus manos están ocupadas tejiendo algo. A juzgar por el tamaño, diría que el producto final será para Chivilvi. Bueno, esa es una hermosa flor Pamela. Ella sonríe mientras deja suavemente su tejido a un lado y se vuelve para enfocarse en su hija. Con cautela toma la flor de la ahora llamada Pamela y lentamente la coloca en el cabello de la joven. Te ves como una ninza del bosque. La niña se tapa la boca con las manos y se ríe alegremente, dibujando una suave sonrisa en el rostro de su madre. Por esos pocos momentos, todo parece bueno y perfecto con el mundo. Luego, como la réplica explosiva de una pistola, el sonido de la puerta de un auto al cerrarse de golpe resuena en el pequeño apartamento. Papá. Pamela grita feliz y salta por la habitación como un conejito con un subidón de azúcar. Parece tan feliz de que su padre haya regresado, un marcado contraste con la cautela cansada de su madre. La puerta se abre para revelar a un hombre joven, probablemente un año mayor que la madre de Pamela, con ojos marrones hundidos y cabello negro. Sus brazos están tonificados, como si pasara mucho tiempo levantando y empujando cosas, pero también tiene una barriga similar a la del viejo Tatsuna. Pami. Él sonríe feliz cuando su hija se estrella contra sus piernas como un misil balístico. Mientras la levanta, huelo el alcohol en su aliento, lo que confirma que sí, que el estómago es una barriga cervecera. ¿Cómo estás? Estoy bien, papi. Pamela se ríe de nuevo mientras se aleja de su abrazo. Mira, papi. Mira lo que encontré. La escena continúa con Pamela riéndose y disfrutando de la presencia de su padre, mientras su madre simplemente gira para continuar tejiendo. Oye, Pami, ¿por qué no le muestras a Katy tu hallazgo? Su padre sugiere mientras camina para pararse al lado de su madre. Pero cámbiate de ropa primero, ¿sí? Ve por tu vestido de flores. Irá con tu hallazgo. La niña sonríe alegremente ante la sugerencia y sale corriendo de la habitación, atrayendo mi percepción junto con ella solo para detenerse justo después de doblar la curva que la lleva fuera de la vista de sus padres. Pequeña cabrona astuta, piensa mi bromista interior mientras el resto de mi conciencia se concentra en las implicaciones de sus acciones. Una disputa está a punto de ocurrir y, claramente, no es la primera vez. Ángela. Bienvenido de nuevo James. No me saludaste cuando entré. Estaba, preocupada. ¿Con qué? Tratando de encontrar la manera de decirle que el señor Anderson vino hoy. Y. No estaba seguro de si estabas sobrio o no. La respuesta es tan distante y clínicamente entregada que siento que ella no se habría sorprendido si él hubiera venido borracho. Aunque, a juzgar por el tiempo, me sentí seguro dejando a Pamela para recibirte. Una inhalación profunda, sostenida durante unos segundos y luego una exhalación. ¿Qué quería Anderson? Lo que le debes. Veo los brazos de Pamela tensos en preparación para algo y, en ese momento, veo un gran paralelo entre los dos. Ambos usamos máscaras para ocultar cuán perceptivos somos de nuestro entorno. Sea lo que sea por lo que se tensó, no llega ahí, por lo tanto, tentativamente se relaja. Dígale que tendré su dinero listo para el viernes. Una risa seca y burlona resuena en la habitación. ¿Cómo? ¿Con tu trabajo de mierda? La risa sube más alto en el tono. No seas tonto James, no puedes hacer ni cerca de la cantidad que necesitas a tiempo. Y eso sin contar tu pequeño problema con la bebida. Cállate. El ladrido de ira sorprende tanto a Pamela que se echa hacia atrás, corre hacia una pequeña habitación, se arroja a un rincón y comienza a llorar con tantas lágrimas de dolor que siento una necesidad desesperada de tomarla entre mis brazos y consolarla. Luego, todo queda en blanco durante unos segundos antes de que surja un nuevo entorno. Esta vez, el apartamento parece diferente al anterior. Es más grande, por ejemplo, y parece más, exclusivo que el anterior. Una Pamela mayor, probablemente en su adolescencia, entra con su mochila colgada del hombro. Volví. El silencio es la única respuesta que recibe, así que simplemente resopla y marcha hacia una habitación, definitivamente la suya siguiendo el estilo de la decoración, y deja caer su mochila. Ella comienza a salir de la habitación antes de hacer una pausa y caminar de regreso. Un vistazo rápido a su mochila y saca un cuaderno antes de salir de nuevo. Mamá. Ninguna cosa. Mamá. He vuelto. Camina por el apartamento, buscando habitación tras habitación mientras llama a su madre. Finalmente, se dirige a la cocina para dejar caer su libro antes de salir por la puerta trasera hacia un jardín. Es un lugar hermoso, un ambiente casi surrealista de flores y naturaleza, sin embargo, en el momento en que lo veo, puedo decir que algo anda mal. Un trozo de tierra parece más revuelto que los demás a su alrededor, formando un pequeño montículo de tierra que parece completamente fuera de lugar al lado del resto del jardín meticulosamente cuidado. Pamela lo nota casi tan pronto como yo lo hago, haciéndome creer que ella está extremadamente familiarizada con el jardín, posiblemente incluso con su cuidador. Una creciente sensación de temor me llena mientras camina más y más cerca del lugar y me toma unos momentos antes de darme cuenta de que estoy percibiendo sus emociones en este momento. Justo al lado del montículo, escondido de la línea de visión directa por este, yace un cuchillo, su hoja carmesí. Pamela, en un estado de trance, extiende la mano para tocarlo. La sangre en él todavía está pegajosa. De repente, una creciente sensación de horror, ya sea mía o de Pamela, no puedo decirlo, llena mi pecho mientras la veo escarbar en la tierra en la base del montículo. Es un trabajo lento, pero se mueve con una velocidad maníaca, excavando lo más rápido que puede. Demasiado pronto, un gemido de lamento sale de su garganta. Mirándola, con los rasgos descubiertos y mirando a través de ojos sin vida, está Ángela. No estoy seguro de cuánto tiempo se sienta allí, atormentada por emociones tan caóticas y confusas, pero lo siguiente que yo, bueno, ella, veo a esa James golpeando el suelo con los puños, afligido, mientras las lágrimas caen por sus ojos. La extensión en blanco aparece de nuevo. Luego, momentos después, aparece una nueva escena. Esta vez, Pamela, que todavía tiene la misma edad pero se ve tan cansada, está sentada en un cubículo. Frente a ella hay una mampara de vidrio y en el otro extremo está su padre, vestido con un mono naranja. Ropa de prisión, me doy cuenta. Entonces, ¿qué están diciendo ahora papá? Todavía creen que lo hice, Pami. James suena roto por el concepto de que habría matado a su madre. Es posible que hayamos pasado por una mala racha juntas, pero todavía amo a tu mamá, Pami. Todavía amo a Angie. Lo sé papá. Lo sé. Solo tenemos que esperar que tus abogados puedan probar tu inocencia. Una risa amarga brota. No lo creo, cariño. No digas eso. Ella grita, su voz atormentada por la angustia ante el solo pensamiento. Sin embargo, escondido debajo de eso, puedo sentir que ella, sabiendo que podría no haber esperanza para su padre, ha llegado a aceptar lo mismo. Si James se da cuenta o no de esto es discutible, pero sus siguientes palabras parecen insinuar eso. Mantente fuerte, Pami. Pase lo que pase, sigues siendo mi flor y espero que florezcas, ¿de acuerdo? Ella no dice nada, el sonido de sus lágrimas es el único sonido hasta que él llama a la pared. Oye, prométeme esto, ¿eh? Él le sonríe y no muestra el miedo que sin duda siente por dentro. En cambio, irradia absoluto orgullo y determinación. Prométeme que florecerás. Le toma unos segundos secarse las lágrimas y dejar de sollozar, pero finalmente lo hace y asiente tentativamente hacia él. Lo prometo, papá. Lo prometo. Vuelve el vacío y, durante los siguientes momentos, se me muestra un montaje instantáneo de recuerdos. Pamela derramando lágrimas mientras se llevan a su padre con grilletes, ella con una bolsa en lo que reconozco como un orfanato. Ahora está envejeciendo progresivamente, ya que algunas de las instantáneas son de ella en las bibliotecas, estudiando detenidamente los libros, rehuyéndose de los demás, graduándose de la secundaria y, como una hermosa joven, graduándose de la universidad. Encontrar un trabajo en un laboratorio que le permita trabajar en un campo de investigación que realmente ama y, finalmente, conocer a un hombre por el que se siente atraída. Entonces, aparece una nueva escena. Está entrando en un laboratorio con un vial de un líquido viscoso de color verde bosque sostenido triunfalmente en su mano, mientras exuda un aura de alegría confiada. Jason. Jason, finalmente lo he descifrado. El hombre con el que está hablando, se gira para ver la sonrisa en su rostro y, sin preguntar qué quiere decir, la agarra en un abrazo y le da un beso en la frente. Cálmate, Pam. Ahora, ¿qué descifraste? ¿Recuerdas el obstáculo final que tuve que cruzar para que el suero de crecimiento funcionara? Ella pregunta mientras sostiene el vial hacia la luz. Bueno, después de algunas discusiones con Dokoyan y un par de noches sin dormir, finalmente lo crucé. La sonrisa se ensancha mientras ella baila, alejándose de él para dar vueltas, tan feliz que está. Estás mirando el primer vial del suero de Islay. ¿Sigues con ese nombre? Jason frunce la nariz con repugnancia juguetona, pero no antes de que perciba un destello de ira en su rostro. ¿Puedo probarlo? Tengo esa maceta que me diste la semana pasada y la Dalía está comenzando a asomarse del suelo. Sin dudarlo, Pamela salta al objeto en cuestión y, después de descorchar cuidadosamente el frasco, lo inclina hasta que dos gotas caen sobre el diminuto brote verde que asoma en el suelo. Dale unos segundos y griega. Como por arte de magia, el brote crece rápidamente hasta convertirse en una Dalía completamente desarrollada. La confianza de Pamela crece incluso cuando la ira de Jason aumenta, aunque el hombre mayor enmascara hábilmente sus emociones. Pamela, esto es increíble. Acabas de encontrar la solución a la escasez de alimentos en todo el mundo. Santo, ni siquiera estoy seguro de cómo clasificar qué tan grande es esto. Parece genuinamente feliz y, desafortunadamente, Pamela está demasiado feliz para notar los ligeros problemas en su respiración. Sin embargo, este tipo va a ser un problema. Te lo garantizo. ¿Le importaría compartir una gota o dos para que haga algunas pruebas? Quiero decir, incluso usted sabe que soy mejor en las pruebas de control de calidad, el Dr. Olland también lo dijo. De hecho, tengo algunas pruebas en ejecución en este momento en mi laboratorio. Maravilloso. Incluso en su estado de ebriedad por el éxito, todavía es lo suficientemente inteligente como para no solo entregar su trabajo. Me dirijo a casa ahora, ya que los resultados estarán disponibles mañana, así que, después de revisarlos, podemos repasar las pruebas de control de calidad. ¿Suena bien? Tomaré eso de vuelta. Puede que esté más ebria de lo que había pensado en un principio. Básicamente, solo le dijo al tipo que está ansioso por poner sus guantes en su innovador trabajo que estaría fuera de su laboratorio por un tiempo durante el cual la misma investigación que el tipo quiere estaría allí, completamente desprotegida. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte con eso? ¿Quizás podríamos trabajar juntos en eso esta noche? Tengo que dárselo. Él es bueno. No. Ella bosteza mientras retrocede fuera del laboratorio. Demasiado nervioso para ser de mucha utilidad. Necesito dormir un poco. El recuerdo avanza y muestra otro montaje de Pamela recibiendo un beso de Jason, dirigiéndose al ascensor y, más tarde, a su coche. Luego, después de encender el auto, parece un poco enojada, sale y vuelve a subir las escaleras. Probablemente olvidó algo. Una vez más, al igual que cuando descubrió el cadáver de su madre en el jardín, algo se siente mal. Se da cuenta casi al instante. La puerta de su laboratorio está abierta y las luces encendidas. Moviéndose con cautela, llega al marco de la puerta y se asoma solo para echar la cabeza hacia atrás con lágrimas en los ojos. Jason está adentro, rebuscando en sus gabinetes y notas, mientras la maldice con enojo por esconder su diario de investigación. Aparentemente, sabe lo estúpido que sería acercarse a alguien con el suero, pero no sabe cómo se hizo, especialmente si quiere hacerse famoso con él. Ella parece debatir consigo misma por un momento antes de entrar furiosamente para confrontarlo. De alguna manera, las palabras solo salen como un fuerte zumbido, pero puedo decir que ella está furiosa y su ira egoísta está creciendo. Él la remete contra ella, golpeándola en la cara y ella se tambalea hacia atrás unos pasos antes de agarrar una barra de vidrio y clavarla en su ojo. Medio cegado, tanto por la furia como por el dolor, se tambalea hacia adelante, empujándola contra un estante de frascos que se derrumban sobre ella. El recuerdo comienza a desvanecerse cuando un dolor agudo irradió desde mi su lado. Aprovechando los últimos vestigios de su fuerza, se abre la chaqueta para ver que el vial de su suero está medio enterrado en su costado, justo entre dos costillas. Entonces, el recuerdo se desvanece. Línea, pausa. Hotel Grand Tulipán. Habitación 641. ¿Estás seguro de que estás bien? Preguntó Raven, observando como Naruto, ahora rubio, depositaba suavemente el cuerpo inerte de Poison Ivy en la cama que habían preparado para ella. A decir verdad, él la había asustado un poco en el salón cuando, después de que la multitud en pánico había sido evacuada, ella entró para ver cómo estaba y lo encontró congelado con sus dedos índices presionados contra las sienes de Ivy. Aunque no estaba segura de lo que estaba pasando, había sentido que los dos estaban vivos y que su compañero de equipo tenía el control. Luego, justo cuando su ansiedad comenzaba a alcanzar su punto máximo, las dos figuras congeladas fueron arrojadas lejos una de la otra. Donde Ivy permaneció inconsciente, Naruto recuperó la conciencia rápidamente e instantáneamente se ordenó a ella y a Kaguya que llevarán la limusina de regreso al hotel mientras él trabajaba para llevar a Ivy allí. El viaje había sido estresante para ella, aunque Kaguya le había asegurado repetidamente que no le pasaba nada al rubio. Cuando llegaron, había terminado de modificar el sello que había diseñado para contener a Ivy. Estoy bien cuervo. Suspiró mientras activaba el sello. El sello recién modificado permitiría que su cuerpo siguiera absorbiendo la energía de la naturaleza, aunque solo lo mínimo para mantenerla viva mientras le permitía revivir algunos de sus recuerdos más agradables. Era lo menos que podía hacer por la mujer hasta que pudiera mantener una discusión completa con Hidrasil. El consejo de los verdes tenía mucho de qué responder en lo que a él respectaba. Solo estoy un poco cansado. Romper temporalmente su control sobre la naturaleza como lo hice y luego traerla aquí lo más rápido que pude mientras evitaba que me vieran fue un poco complicado. Tener que modificar el sello tan rápido como lo hiciste para evitar su muerte también debe haber agregado un poco de tensión. Kaguya agregó mientras entraba por la puerta contigua. He hablado con Batman. El resto del equipo ha regresado de su misión, por lo que hará que Kiborg nos conecte con la base en unos 5 minutos. Esperar. Raven interrumpió sonando bastante confundida. ¿Tuviste que modificar el sello que ya creaste? Para salvarla, el rubio asintió cansado. El cuerpo de Poison Ivy requiere activamente energía natural para seguir moviéndose. Es como una combinación de energía solar para una planta y crack para un drogadicto. Cuando la desconecté de la energía natural, tuvo una reacción negativa al sentimiento. Como un drogadicto siendo detenida de golpe, pero peor. Su cuerpo se ha vuelto dependiente de la energía natural y su mente no podría funcionar sin ella, por lo que básicamente entró en coma. La modificación del sello le permite extraer el mínimo de energía para mantenerse con vida. Mientras permite que su mente experimente algunas secuencias de sueños. Vaya. Y si te preguntas por qué no la dejé morir, posiblemente debido a mi discusión con Batman antes, bueno, Ivy me mostró que hay esperanza de que ella sea redimida. Añadió Naruto encogiéndose de hombros. En ese momento, las luces de la habitación parpadearon dos veces antes de que la televisión se encendiera. Las letras, habitación libre, apareció en la pantalla en blanco. Suponiendo que de alguna manera se les podía escuchar, el rubio tomó la iniciativa y respondió con un sí claramente pronunciado. Instantáneamente, la pantalla en blanco parpadeó para ser reemplazada por la transmisión en vivo del lugar de reunión central del monte. En la pantalla, el resto del equipo de la misión Fate estaba junto a Batman, Canary y Kivork. ¿Pueden vernos? Preguntó Raven, llamando la atención del resto del equipo. Claro que, wow. Raven, te ves bien. Wally exclamó mientras observaba al resto del equipo. ¿Y por qué tienen una cosplayer de Poison Ivy en la cama? Sin embargo, debo decir que ella es realmente buena. Ese tiene que ser el mejor cosplay que he visto en mi vida. Ese no es un cosplayer, Wally. Raven corrigió con un leve toque de suficiencia en su tono. Digamos que nuestra misión salió bien y alcanzamos el objetivo. ¿Qué hay de ustedes, chicos? The Wallman logró meter su gorda cabeza en un casco viejo y polvoriento y, sin darse cuenta, fue poseído por una entidad mágica milenaria. Artemis intervino felizmente. Para el placer de Uzumaki, notó que había decididamente menos animosidad en su tono que antes de partir para la misión. ¿Qué manera de probar más allá de toda duda que la magia no es real, eh? Supongo que el universo todavía tiene un sentido del humor retorcido. Naruto les dedicó una sonrisa antes de educar sus rasgos. Muy bien, más esencia después de tu informe. ¿Kaldur? El atlante de piel oscura asintió antes de lanzarse a un recuento conciso de la misión de su equipo. Interesante. Batman reflexionó después del informe de Kaldur. ¿Algo más? Sí. Durante la pelea, y antes de que Kid Flash se pusiera el casco del destino, Clarion hizo un comentario. Dijo que habíamos sido tocados por el caos, agregó Kaldur. Luego, antes de lanzar Kid Flash, Fate hizo un comentario similar. Dijo, y cito, has estado en presencia del caos pero no siento ningún mal en ti, intrigante, después de eso, liberó a Wani. Kaguya, desde su posición detrás de Raven y Naruto, notó como la joven usuaria de magia se tensaba con cada mención de la palabra caos y los engranajes en su cabeza comenzaban a girar. Sin embargo, decidió hablar con la chica primero, antes de sacar conclusiones. Al volver a concentrarse en la conversación, la princesa de cabello blanco escuchó a Naruto pedir confirmación del informe de Kaldur, que Dick proporcionó de inmediato. Así fue exactamente como lo dijo Fate. Dijo el protegido de Batman. Kaldur no se perdió ni una palabra. Bueno, eso le da un nuevo giro a las cosas. Canarias murmuró. ¿Qué diablos quieren decir con tocados por el caos? Eso se discutirá más tarde. El caballero oscuro decidió. Kaldur, tu equipo se desempeñó bien hoy. Puedes ir a las duchas. Era un despido y todos los que escuchaban lo sabían. Conor, como exaltado que era, se irritó y pareció preparado para decir algo antes de que Mugan le pusiera una mano en el pecho y sacudir a la cabeza minuciosamente. De manera bastante impresionante, notó Kaguya, la agresión del clon kriptoniano se disipó casi instantáneamente y, después de una última mirada en la parte posterior de la cabeza del murciélago, se dejó llevar. Unos momentos después, el salón estaba vacío y el equipo dejó a Kiborg, Canary y Batman para continuar la discusión con el equipo del rubio. ¿Supongo que ella actuó exactamente como se predijo? Preguntó Kiborg, sacando la barbilla hacia el pelirrojo inconsciente detrás del rubio. Sí. Admitió Naruto. El plan salió casi exactamente como esperábamos también. ¿Qué cambió? Preguntó Canarias. Naruto la excluyó de su capacidad para manipular plantas como lo hace normalmente, pero luego descubrió que se ha vuelto dependiente de dicha capacidad para vivir. Cuervo respondió sin rodeos. Básicamente, tuvo que modificar la celda de contención que preparó para ella para permitirle mantener su cuerpo vivo pero su mente bajo control. Impresionante. Canario sonrió. Aunque acabo de verla acostada en una cama. ¿Dónde está la celda de contención? Estamos parados en él. La chica de cabello negro respondió encogiéndose de hombros. Me sorprende que no la hayas matado. El caballero oscuro declaró. Considerando nuestra discusión anterior. Recuerdo haber dicho que no apuntaría a ninguno de tus villanos sin razón. El Uzumaki respondió secamente. Además, y bies, diferente. ¿Cómo es eso? El rubio pareció tomarse unos momentos para considerar eso antes de responder con un simple. Ella es especial. Línea. Pausa. Ubicación desconocida. No es justo. No es justo. No es justo. No es justo. Cada exclamación fue seguida por una explosión que hizo temblar la tierra cuando Clarion, el niño brujo y señor del caos, lanzó una rabieta épica. Afortunadamente, había regresado a su propia dimensión de bolsillo para poder hacer todo lo posible allí. De pie a una distancia segura, Vandal Savage se sirvió una botella de vino añejo mientras observaba al ser infantil descargar sus frustraciones. Volviéndose así a su compañero, arqueó una ceja y preguntó. ¿Es bastante apasionado, no? Dicho compañero simplemente levantó una pata en la mejor aproximación de un encogimiento de hombros felino que podría dar como si dijera es su naturaleza. Es cierto que sí. Savage estuvo de acuerdo mientras salía y miraba un reloj de bolsillo que había traído consigo. Los señores del caos siempre han estado más inclinados a ceder a sus emociones que sus contrapartes. Desafortunadamente, esto ha durado demasiado. Tengo lugares donde estar. La última oración fue dicha en un tono más alto para que el ser mágico enfurecido pudiera escucharlo, lo que obviamente funcionó cuando Clarion cesó su ataque y flotó de regreso para unirse al inmortal. Gracias por complacerme. El señor del caos resopló mientras agarraba la botella de la mesa y se la tragaba, ignorando el segundo vaso en la mesa. Ah. Eso dio en el clavo. ¿Conoces tus licores, Vandie? Ciertas formas de apreciación vienen con la edad. Vandalos respondió. Entonces, ¿qué pasó, Clarion? Un seño furioso apareció en el rostro del niño brujo. Fui superado por ese retrasado amante del orden Nabu. Y, para colmo de males, lo logró mientras poseía a un niño con un maldito potencial mágico cercano a cero. Así que los objetivos principal y secundario principal fallaron. Vandal reflexionó mientras el gato saltaba ágilmente de la mesa para descansar sobre el hombro de su amo. No obtuviste el casco y no pudiste probar la resistencia de la liga a la magia. Las cosas resultaron exactamente como se predijo. El hijo de serpiente con complejo de Dios y sus predicciones pueden arder en el abismo. El ser mágico gruñó mientras su rostro cambiaba a una forma más demoníaca. Después de que hayamos logrado nuestros objetivos, el inmortal se encogió de hombros. Hasta entonces, él está con nosotros. Durante los siguientes momentos, los dos permanecieron en silencio, contemplando el paramoyermo picado de viruelas al que se parecía la dimensión de Clarion en ese momento. ¿Supongo que lograste el tercer conjunto de objetivos? Por supuesto lo hice. El niño brujo espetó irritado. Ese pequeño equipo que arruinó tu operación Zumbak, al menos, la parte a la que me enfrenté, casi no tiene protección mágica. Solo tienen un atlante, un guerrero también, ni siquiera un hechicero. Patético. Dijiste la porción que enfrenté. ¿Por qué? No me enfrenté a todo el equipo. Sin embargo, por lo que sentí, tienen acceso a un usuario de magia, ya sea como un compañero de equipo central o alguien con quien se encuentran con bastante frecuencia. Sentí un leve rastro de caos a su alrededor. El ser mágico se detuvo por unos momentos, tomando otro trago de vino mientras lo hacía, antes de continuar. La cuestión es que estoy bastante seguro de que he sentido ese caos antes. Es extremadamente familiar, pero la identidad sigue escapándose de mi alcance. Eso podría ser útil. Wanda lo reconoció. Trate de descubrir la identidad, es posible que podamos utilizar eso. Mientras tanto, nuestra distracción puede incluir a Floronic Man. Clarion se resistió a eso. ¿En lugar de Poison Ivy? ¿Qué diablos provocó ese cambio? El plan del autor de traer a Ivy fracasó. Dijo Savage, aunque el señor del caos podía escuchar el leve trasfondo de ira en la voz estrictamente controlada del inmortal. Según Sportsmaster, quien la traería después de que ella hubiera matado a esos hombres, fue neutralizada y llevada por personas aún no determinadas. El señor del caos contempló en silencio las palabras del inmortal antes de llegar a una conclusión. Probablemente con los que no luché. Lutor y Cerebro también comparten esa creencia. Si así fuera, entonces tenemos que ponernos manos a la obra para acabar con ellos rápidamente. Han estado desbaratando nuestros planes durante demasiado tiempo. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!